Gigante Tu boca De que me sirve tu boca Si no tengo tus besos De que me sirve tus besos Si no me dicen te amo De que me sirve un te amo Si no estas conmigo De que me sirve ser tu amante Que me digas que me amas Si cuando me despierto Nunca te encuentro en mi cama Que me abraces fuertemente Que me sientas que me digas Que soy lo mas bonito Que te ha pasado en la vida De que me sirve tenerte tan cerquita Y no tocarte Si cuando estas con el hasta me toca ignorarte Ser el primero en tu cama Ser el que te quita el sueño Si no puedo gritarle al mundo Que yo soy tu dueño Amantes en un mundo de mentiras Amantes sin futuro y sin salida Amantes en la oscuridad del día Amantes soy tu amante Simplemente vida mía De que me sirve ser tu amante Que me digas que me amas Si cuando me despierto Nunca te encuentro en mi cama Que me abraces fuertemente Que me sientas que me digas Que soy lo mas bonito Que te ha pasado en la vida Marianita Calderón Marianita Calderón Como te quiere papá Ay, mi amante Ay, mi vida Quisiera ser la gotita de sudor sobre tu espalda Deslizarme suavemente Sin que nadie lo notara Respirar sobre tu piel Y volverme invisible Y estar siempre contigo Aunque se que es imposible De que me sirve que me digas Que cuando el te toca Es en bien el que piensas Que soy quien te vuelve loca Que solo con mi presencia Sudas te pone nerviosa Y cuando estas conmigo No necesitas la ropa De que me sirve tenerte De tan cerquita y no tocarte Si cuando estas con el Hasta me toca ignorarte Ser el primero en tu cama Ser el que te quita el sueño Si no puedo gritarle al mundo Que yo soy tu dueño Amantes en un mundo de mentiras Amantes sin futuro y sin salida Amantes en la oscuridad del día Amantes soy tu amante Simplemente vida mía De que me sirve ser tu amante Que me digas que me amas Si cuando me despierto Nunca te encuentro en mi cama Que me abraces fuertemente Que me sientas Que me digas Que soy lo mas bonito Que te ha pasado en la vida De que me sirve ser tu amante Que me digas que me amas Si cuando me despierto Nunca te encuentro en mi cama Que me abraces fuertemente Que me sientas Que me digas Que soy lo mas bonito Que te ha pasado en la vida Sé que me sirve senterte tan cerquita y no tocarte Sé cuando estás con él hasta me toca ignorarte Ser el primero en tu cama, ser el que te quita el sueño Si no puedo gritarle al mundo que yo soy tu dueño Simplemente soy tu amante Gracias por ver el video